Tanto lo sabes Te siento, te siento, ya estoy aquí Parando muy suave Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Parando muy suave Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Y la gente lo sabe, la gente lo sabe Y la gente lo sabe, la gente lo sabe